Somos del taller audiovisual de la Escuela José Manuel Balmaceda y les queremos que decir que ¡Voten por nosotros! Son nuestros colegas, mucho más jóvenes, pero no por eso menos talentosos. Estos cuatro estudiantes integran el taller de comunicación audiovisual de la Escuela José Manuel Balmaceda, pequeños periodistas y camarógrafos que se embarcaron en el desafío de elaborar un reportaje sobre déficit atencional para participar en el concurso Reporta Ciencia. Están dentro de los nueve seleccionados de la región, dando cuenta de que el trabajo tuvo su recompensa. Hacemos una invitación a toda la gente para que entre a la página de plataformascientifica.cl porque ahí encontrarán el reportaje audiovisual realizado por los alumnos de este colegio y por favor voten por nosotros. Y para apoyarlos solo hay que ingresar a la página plataformascientifica.cl, entrar al banner Reporta Ciencia y seleccionar la opción Votar. Son los únicos representantes de San Javier. Los resultados se conocen el próximo 19 de noviembre, así que aún hay tiempo para ayudarlos. El taller recién comenzó este año en la Escuela José Manuel Balmaceda y permitió potenciar un nicho de talentos hasta ahora inexplorado. ¿Por qué quisiste participar? Porque me gusta entrevistar a la gente. ¿Y fue entretenida la experiencia? Sí. Me pareció curioso y yo no sabía que estaba y después, el primer día me encantó. ¡Vaya, firme! ¿Te gustó entonces aprender a usar la cámara, saber cosas de periodismo? Sí, porque sobre todo lo que más me gusta a mí es sobre la tecnología. En la escuela se aprende a leer y escribir, pero además se aprende a seguir instrucciones y reglas que sirven para tener una sana convivencia. Es parte del contenido del reportaje, donde de manera clara expusieron el tema del déficit atencional y el abordaje que se da en el establecimiento. Participar en el concurso les permitió ponerse metas y también proyectar la continuidad del taller. Estamos pensando ya en ampliarlo. Los chicos han demostrado tener muchas características y que se necesitan al ser un buen periodista para ser un buen comunicador. Tienen mucha creatividad, entonces yo creo que vamos por un muy buen camino. El reportaje ganador será definido por un comité de científicos y periodistas de la región del Maule y se emitirá por las pantallas del Campus TV de la Universidad de Talca. ¡Gracias!